Venga Y aquí suena San Salvador Para usted ¡Viva! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Sí, señor! Y empezamos a bailar en esta noche ¡Eh! ¡Bien, amor! ¡Dice! ¡Esto es éxito que suena! Eres tú la luz que alumbra mi camino Sin ti yo me siento hasta perdido Soy tan dependiente de tu amor, lo sé Llama que señó el fuego de la pasión Lluvia que mojó mi corazón Soy tan dependiente de tu amor, lo sé ¡Dale, Padrito, Colmán! Eres tú mi dulce miel Irán querer ¡Vamos arriba, Sucho! Eres tú mi dulce miel Irán querer ¡Esto es el coro que viene, maestro! ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor me hace soñar ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor marcó de más ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor me hace sentir ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor no tendrá fin ¡Eres tú la luz que alumbra mi camino! Si, tío, me siento hasta perdido Soy tan dependiente de tu amor, lo sé Llama que señó el fuego de la pasión Lluvia que mojó mi corazón Soy tan dependiente de tu amor, lo sé Eres tú mi dulce miel Irán querer ¡Eres tú mi dulce miel! Irán querer ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor me hace soñar ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor marcó de más ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor me hace sentir ¡Ay, ay, 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 ay! Este amor no tendrá fin Este amor no tendrá fin ¡Que se venga lo que venga papá! Un abrazo al amigo Pablo Colmán ¡Oh! Vamos a estar el 15 de septiembre Con el querido Pablito Colmán Con la querida María Sanabria Toda la comitiva ¡No hay más caraídas, mi querido! ¡Ay, señor! ¡Oye! En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar hasta el final Por verte feliz Y a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe por favor Pero aún así me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Y dice Ven dame tu mano Déjame abrazarte Te quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sincero ¡No se vuelven a estar! Dice Mañana Cuando el sol esté despierto Podremos Contar la nueva Podremos que nuestro amor No ha muerto ¡Eh! ¡Al abrazo Fidencio! ¡Al güey yo también saludo grande! ¡Un abrazo amigo Hugo Rey! ¡Partiendo con nuestros sabores! ¡Al abrazo! ¡Al abrazo! ¡Un abrazo amigo Mitchell Flores! ¡Fidencio! ¡A toda la gente de la querida Villa Florida! ¡Gracias por nuestra presencia! ¡Vamos Villa Florida! ¡De parte de Alcides Rivas! ¡Besan! 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 ¡Sonríe por favor! ¡Perdona si me equivoqué! ¡Fue solo un error! ¡En el que nunca con tu ayuda más! ¡Mi amigo Darío González! ¡Dame tu mano! ¡Déjame abrazarte! ¡Te quiero! ¡Que sientas lo que eres para mí! ¡Pero besos sinceros! ¡La gente de jóvenes! ¡Mañana cuando el sol esté despierto podremos contarnos el nuevo día que nuestro amor no ha muerto porque te amo y porque siempre te amaré! Y ha empezado una fiesta aquí en Asunción Vamos a continuar señores cantando al sentimiento Cantando a las bellas mujeres ¡Vienen! ¡Aos Cecilio Baez! ¡Oye! ¡Vamos Tío Derli! ¡A ver Ricardo Maciel! ¡Richard Medina también por ahí! Era mentira la estrella ¡Uy! La verdad nunca me quiso Me duele aceptarlo Me duele saber lo que hizo No eran palabras sinceras Las que me hablaba al oído Todo era de afuera Jamás yo le hubiera creído ¡Así no entras pruebas! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Por favor deja de sufrir! ¡Abronito el ratón! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Tú no tienes la culpa! ¡Esa es la que un día se tiene que arrepentir! Porque siempre te suele confundir Con la piedra que no sabe sentir Porque siempre te hiere sin piedad ¡Ey! ¡Huella! Un saludo grande para... Un saludo a los amigos Cecilio Baez ¡Joder! A los grandes y queridos Cecilio Baez Mi equipo de querido ¡Vamos Cecilio! Trabajando pasó la vida ¡Oye! Nomás recorriendo el mundo Si quiere que se los diga ¡Vamos Villa Florida! Yo soy un alma sin dueño A mí no me espanta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Si a muer no voy a llevarme Nomás un puño de tierra ¡Echale! ¡Echale! Para mi querida Maga Jiménez Para Daisy Torres ¡Echale! Para mi tío Omar ¡Fuerzo Omar! ¡Fuera! ¡Finto Chanto! ¡César García! ¡Salud! El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Si a muer no voy a llevarme Para el querido Guido Primereño Dice A ver cómo la cantamos Nomás ¡Ya! Y seguimos con lo mejor de la agrupación San Salvador Señora de ¡Oye! Para la querida amiga Mi floja es San Pedro Eliana Obando Voy a estar con ella En la animación del próximo sábado 30 de noviembre ¡Ech! ¡Uy! ¡Saludos grandes para Anelso Villalba! Parte de su amigo Alfredo María Parte de su amigo Flaco de Paraguay Anelso Villalba ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ale, Daisy! Sin saber que existía Te conocí en un sueño Sin saber que algún día Iba a encontrarte Para adorarte Eres mujer de mis ensayos Contigo todos más bello Ay, como quisiera Estar contigo Para adorarte Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensayos Y no quisiera Despertar Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensayos Y no quisiera Y no quisiera Despertar ¡Ey! Para todos los grandes amigos que se llegaron desde San Pedro Un abrazo para todos San Pedrano ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a los labros carama! ¡Un dos, tres! Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mi senso y no quisiera despertar Yo nací para quererte, yo nací para adorarte Eres mujer de mi senso y no quisiera despertar A Navigando Gilberto Cueva, Bruno Veloto El sábado vamos a festejar el campeón de flores de mayo Con Renacer y el flaco de Paraguay, la ciudad de Guayne ¡Abochino! 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 Y las sotelitas bailando Las sotelitas y las fiel enamoradas, todo el mundo bailando con nosotros Soy loco, por favor compréndeme Lo quito por tu aroma, mujer Me gusta bailar agarradito corazón con corazón Cuando llega la hora de bailar Yo las dos no me encuentro en un nuevo amor Y cuando comienza a tocar las estrellas me pongo a bailar Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar La dejo todita surada, no te canses de mi niña mujer Su cinturita balancea la dola Yo la aprieto con cuidado como a ella le gusta más Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar Cuando llega la hora de bailar Yo las dos no me encuentro en un nuevo amor Y cuando comienza a tocar las estrellas me pongo a bailar Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar La dejo todita surada, no te canses de mi niña mujer Su cinturita balancea la dola Yo la aprieto con cuidado como a ella le gusta más Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar Moverte para allá, moverte para acá Con la roguela morena veníamos sin parar Un abrazo a la querida Edith El asado camisa, arriba Vamos todo el mundo que bailé va a comenzar Este ritmo está bonito que ya no fue espar Conocí una morena tan bonita y me coqué Y con su baile ya me hace delirar Vamos todo el mundo que bailé va a comenzar Este ritmo está bonito que ya no fue espar Conocí una morena tan bonita y me coqué Con su baile ya me hace delirar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan bonito yo me quiero enamorar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan sabroso que nunca se va a acabar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan bonito yo me quiero enamorar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan sabroso que nunca se va a acabar El amigazo mío queda también por ahí Mirá el amigo, estén con nosotros Arriba, 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 arriba Ébale, esto es Un abrazo, un abrazo para todo el pueblo cachaquero pa' esto Pero cómo se ven en lo mejor de la cachaca Arriba Y el pasito de mi querido tío Dalvis Ramírez Vamos todo el mundo que bailes va a comenzar Este ritmo tan bonito que ya no puedes parar Conocí una morena tan bonita en mi coquet Que con su baile ya me hace delirar Vamos todo el mundo que bailes va a comenzar Este ritmo tan bonito que ya no puedes parar Conocí una morena tan bonita en mi coquet Que con su baile ya me hace delirar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan bonito yo me quiero enamorar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan sabroso que nunca se va a acabar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan bonito yo me quiero enamorar Baila para allá, baila para acá Con este ritmo tan sabroso que nunca se va a acabar Vamos, my friend, vamos, my friend Arriba Salud Venga, el maestro Amigo del Somigal Y seguimos con esto, flaco Suavecito, suavecito Arriba, 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 arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Vamos a enamorarlos todos Porque llegó el virus del amor Estoy loco, estoy enfermo de pasión Contaminado por el virus del amor Enfermedad, tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a este pobre corazón Estoy loco, estoy enfermo de pasión Contaminado por el virus del amor Enfermedad, tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a este pobre corazón Esta mujer me está volviéndolo Hace de todo para provocarme Todo lo dice con tan solo mirar Esa mujer es como un juego tan difícil de apagar Para todas las mujeres que no se enamoran Para todos los amigos Para todas las mujeres que no tienen troca de pasión Plago Vestidos a graduating Soy figura hermosa, va meneando la cintura sin parar Y como ella me persigue todo el día, hace que me hablas con ella, esa es mi solución Estoy inocastable y enfermo de pasión, contaminado por el virus el amor En el Pablo, mi enfermedad tiene nombre de mujer, ella vive atormentando a este pobre corazón Estoy inocastable y enfermo de pasión, contaminado por el virus el amor Mi enfermedad tiene nombre de mujer, ella vive atormentando a este pobre corazón ¡A Juanvito Cáceres! ¡Oh, gracias! ¡Arriba! ¡Qué pasó de Maravilla Torres! ¡A Aldo Veras! ¡Buenos! ¡Virgen del Fuerza! ¡A Vitor! ¡Está vos! ¡Oh! ¡Paranáti Valbuena! ¡Con esta canción de nuevo! Vamos a cantar y bailar todos juntos, a la asunción de fiesta patronal ¡Olé! ¡Jeje! Vamos a leerse producciones, capturando las mejores imágenes Dice Así de De mil amores yo me voy, ya si lo quieres ¡Paraníche el flores! Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Y que me estorben y estorbar Y que me rueguen y rogar Ha sido mi filosofar En los quereres ¡Uy! Ya no me volverás a ver Y te preocupes ¡A Brunito Medina! ¡Salud! Y en mi ausencia tu placer Que la disfrutes ¡A Brunito! A mí me encanta con placer Y más cuando es a una mujer En su belleza y corazón No se disfrute ¡Abrunito! Dice el sol para dejar fría la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores ¡Olé! Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores ¡Mitirese al público! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Saludos grandes para la amiga Fertanda! Para mi gran y querida amiga Daisy Torres Páginas de amigos ¡Ah! Y para Cami también ¡Saludos grandes para la amiga Fertanda! Para Daisy Torres de Carallao Para Paga Esas páginas de amigos ¡Fertanda! ¡Ayala y Cami! ¡Saludos! Ana, mi amiga de locura está por ahí Ella me llevó rompiendo ¡Dice! ¡Con puertas sucia! Dice que encontró Ana Araujo, saludos ¿Qué más pasó por ahí? Ella tiró todos mis sueños ¡Dice! Me pidió para entender y quedarme tranquilo ¡Abrunito! ¡Como si mi corazón! ¡Como si puede ser amigo de alguien que yo tanto amé! Si aún la tengo aquí conmigo todo ¡Ey ya yo lo sé! No sé lo que le voy a hacer para continuar a vivir así Si el amor que murió dentro de él Ahora vive en mí Ahora vive en mí Sí señor con mucho sentimiento Vamos a cantar a todas las mujeres chiquilatas que nos abandonaron de una vez ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Pero qué duro me pegó! ¡A la vida son Mitchell Flores! ¡Villa Florida presente! ¡Oh Mitchell! ¡Un abrazo al amigo Osvaldo Blanco! ¡El mejor sonido ASS South Sister! ¡Al amigo Ricardo en las luces! ¡Echala! Pero acabó la tarea primero De todos nosotros Éramos nosotros cuatro y con él Sí, con los dos ¿Cuántas veces lloramos y cantamos? Que noche aquella Hasta hicimos llorar a la luna Fue con tanto de pena Pero en el camino Donde pasamos los últimos años de nuestra vida Dicen Un día se marchó Sin decirnos adiós Un juguetón como siempre se marchó Simplemente en el polvo de un rayo del sol Que atardecía ¡Échalo, échalo! ¿Y ese coro qué dicen? Yo le quisiera mandar decir Que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarra Para cantarle a los amores Y se me manda decir que sí ¿Qué pasó? Que nos separen cuatro lugares Porque algún día cuando no sé ¿Qué volveremos a hacer? Volveremos a hacer Cuatro locos y él dice ¡Usted! ¡Cuántas veces lloramos! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Al empresario Víctor Santo! ¡Está lo grande, grande, grande! ¡Cuántas veces lloramos! ¡Cuántas veces lloramos! ¡Con previo y plazo! ¡Aloj! ¡Mañana estamos! ¡El barrero grande con la que pasó! ¡El señor patrónero! ¡A lo grande barrero! ¡Eh! Pero en el camino ¿Dónde pasaron los últimos años de nuestra vida? Un día se marchó Sin decirnos adiós Un juguetón como siempre se marchó simplemente En el polvo de un rayo del sol Que atardecía ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yo le quisiera mandar decir Que si las almas cantan canción Que si en el cielo tienen guitarra Para cantar de mi ser los amores Y si él me manda decir que sí Eveli, que no se pare Cuatro lugares Porque algún día Cuando no se Volveremos a ser Cuatro locos Y él dice ¡Cuatro de cinco! ¡Vamos, Eveli! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eh, vale! Eveli, uno ¡Vamos, Eveli! Tantos amigos Imposible leer todos los mensajes Imposible leer todos los mensajes ¡Ah! ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no fueras sin ir a ser mí Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui culpable ¿De qué? ¿De qué burlaras mi corazón? Por intrigar a ciegas, mi amor Por intrigarme sin condición Me ha secado tanto Me ha secado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se va, se va Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Se va, se va Ya no pude dar la felicidad Pero se ha ido ya 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 ¡Ándale! ¡Vamos, Capitán Vitorino! Este sábado 24 Estamos ahí, Santa Elena Patronales Saludador ASS Son chistes Muchos más ¡Piedad! Con el querido Capitán Vitorino Montiel Para Paola ¡El saludo! Con el querido Capitán 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 Que no suena sincera Y que yo por quererte cree Por amarte tanto Por amarte tanto Pero se ha ido ya Se va, se va Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya, se va, se va, ya no pude dar la felicidad Pero se ha ido ya, quise detenerte llorándole fuerte Pero se ha ido ya, quise detenerte llorándole fuerte Pero se ha ido ya Sol, sin testigo, sin amigo, tú y yo Solos, piel y beso, cuerpo y cuerpo, tú y yo Si le preguntas a tu corazón Sabe de lo bello que la florecen Seguramente no sabrá qué contestarte Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Le pregunto, yo a mi corazón De qué color es el color del sol Seguramente no sabrá qué contestarme Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Entonces, entonces para qué llorar Para qué lastimarnos más Entonces para qué volar En distinto cielo A menos no sin nada No pienses en la obesidad No pienses en la obesidad Que nada no va a ser mal En mi cielo te quiero A la licenciada A la licenciada Rocío Ramírez A la licenciada Rocío Ramírez Tóngelo, ademoro sin nada más, no pienses en la obesidad Y nada nos va a separar, en mi cielo te quiero perdurar Solo, solo, sin testigo, sin oníos, tú y yo Solo, piel y beso, cuerpo y cuerpo, tú y yo ¡Sabor! Es con San Salvador, señores A nuestro amigadín, enlazado camisa Como siempre se viste flaco del Paraguay, eh, señor ¡Oh! Pero queridos rejuanos Vamos a recordar lo mejor de los éxitos de la música tropical, maestro Y a mi oído primero, saludos Para la gente de Casa Pá, un gran abrazo Para todos los amigos de Querida Casa Pá Venga pa' esto ¡Hala! Ella, para decirme que te engañas ¡Ah! Que ya no aguantas más, que ya estás harta ¡Cuántas historias! Te vale cada día de compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa ¿Qué dicen por ahí? Dices que el amor Igual que llega a pasar El tuyo se marchó por la ventana Y encontró un lugar ¿Pero en dónde? En otra calle ¡Eh! Que te has pintado la sonrisa de Carly Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Sales a la calle Buscando amor Sales a la calle Buscando amor No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hierba No te salgas de mis brazos Hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que en mis manos Oír de ti Quedan llenas ¡Este colo que suena sucio! Con sol sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda cinta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Desagudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos seguiremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba ¡Ey! ¡Ey! Y redactando historias bonitas de amor Con sentimiento con estos carros De los clásicos de la música Entre mi calma esto ¡Que se venga lo que venga! ¡Ey! ¡Ey! A nuestra gran y querida amiga Carmen Bailando por nosotros ¿Vale Carmen? Gracias por llamarme ahora No lo puedo ni creer Te juro que estoy temblando De la camisa a los pies Esperaba tu llamada Y es por eso que lloré ¡Oba el chimaga! Perdóname estas lágrimas No me puedo contener Es la emoción que siento Que no he cantar Y lloré No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré ¡Eso es lo que dice maestro! Pero dime cuando volverás conmigo ¡Vuelve que te espero! He cambiado totalmente Y ya lo ves Vuelve pronto Que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Pero dime cuando volverás conmigo ¡Ahora estamos! He cambiado totalmente Y ya lo ves Vuelve pronto Que ya quiero estar contigo ¡Oba el chimaga! ¡Oba el chimaga! La distancia me ha hecho comprender Y ese grito Dice ¡Yeah! ¡Oba el chimaga! El día de la boda se fue mi alegría La que yo quería se burló de mí Son cosas extrañas que tiene la vida Pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía Me dejó de lado Y con hombro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo Porque ese cambio que ella me dejó El fondo cambia Y después de un tiempo regresó Dorina buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto ¡Ella lo mató! Soy enamorado ¡Vamos a cantar todos juntos! Digamos la fecha para el matrimonio Todo te compré Con ansia esperamos el día en helado Mas algo pasó Llamaron la misa Tú nunca llegaste De en vano esperé Conocemos este más ¿Sí o no? Tenía la casa Tenía el vestido Y así me dejó A los hermanos ricos No quiso la ingrata Casarse conmigo Con otro se fue Todo Con esta tristeza Y amargo dolor ¿Y qué pasó? Viníéndole al cielo Aunque sufra yo Para las grandes amigas De la querida Acá hay Y gracias por ese cariño Gracias por ese aprecio Jorge Cabrera Báilalo Y estuve enamorado de ti Mi amor Sí señor San Salvador Oye Estuve enamorado de ti Como jamás jamás lo concedí Te di mi corazón Y mi amor todo te lo entregué Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así? ¿Por qué sí? Será por tus caricias Que tú eres un experto en fingir Y todo junto dice Y mi cariño Y mis recuerdos Cada diario me preguntan por ti Y no quieres comprender Que terminamos Para siempre Estuve enamorado de ti Y... 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 Y seguimos en Asusio Paeto ¡Ven! Para Miguel So Diego Machado Para Diego Machado Fui uno más Fui uno más En tu corazón Mi amor ¡A la amiga Luis Vázquez! ¡A la amiga Gustavo Villalba también saluda! ¡Qué lindo que el amor morí! Un amor distinto Un amor ideal Con miles de detalles hermosos Con ternura y todo Lo que puedes desear ¡A la amiga Daniel! ¡A la amiga Luis Vázquez! Manos y qué pasó de repente El amor ardiente Se tornó glaciar Y yo que navegué la di Se acabó de proter Mi felicidad Dice Fui uno más ¡Oh Fiorella! Fui uno más ¡Qué caray! ¡Me tocó perder! ¡Hoy me tocó llorar! ¡Qué caray! ¡Me tocó perder! ¡Hoy me tocó llorar! ¡Gracias a los amigos Jurando Contore Por el regalo muchísimo Arriba, arriba, arriba Y seguimos con los amigos Y a todas las mujeres podemos decir esta noche Y los hay ju, Paraguay Un abrazo al amigo Jorge Cabrera La pionero de las riendas Desde la capital espiritual ¡Vamos Jorge! Jorge Cabrera, mi gran amigo Parte del flanco de Paraguay Saludos para vos Para todos con quien Ya lo sé Esperabas a que te llamara Y no te llamé Pero estaba con tristeza Mi alma que hasta lo olvidé ¿Y qué? ¿Qué más da? Si buscaba su siempre pretexto Para terminar Y al final tu plan salió perfecto Y me quieres culpar Hoy te llamo porque te amo No me quieres contestar Y le sigo así De mi parte no tendrá reproche De cuando he perdido Y aunque tú sabrás entonces Cuál es el motivo Claro yo te quise más Que tú Aunque duela no voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Paraná, Paraná Un abrazo Al ingeniero Paiva Y al ingeniero González ¡Bua! Al ingeniero Como Darío El amigo Paraná, Paraná Darío González Salud grande El amigo Paiva también por ahí Comerciando con todos los saludos ¡Eh! Dice ¡Oye! Para todas las mujeres bonitas Que nos abandonaron Alguna vez ¿Dónde salas ahora mi amor? ¿Y dónde? ¿Y dónde andarás ahora mi amor? ¡Un, dos, tres! Con café, producción Caralla, hola Y al chile, río, producción A ese saucito Para mi grupo de amigas inseparables Con otro inmenso amor Te pido que no me dejes ¡Ay, sí, maga! Que no podría vivir Estando lejos de ti ¡Vamos, carallao! Esas palabras tú me las dijiste tanto Y fue tu voz quien dijo adiós Rondiéndome en el llanto ¡A mí, Julio Barri, esa voz! Te fuiste y yo no sé Porque si te amaba tanto Si tú también a mí Decías que me adoraba Alcanza el comprender Que ya no estés conmigo Si fuimos dos Con un amor Que no se había vivido ¡A ver, dicen! ¡Vuelve! ¡Dónde está! Para el sol, para Miguel Y para Erika Quiero saber al menos Y fue la causa de tu partida Si yo te amaba Si yo te amaba Escucha bien Si te quería Te digo en serio Eva Griselda también por ahí ¡Vamos a cantar! Vamos a cantar a los amigos Vamos a cantar a la vida Vamos a cantar a este momento Que nos brinda El arquitecto de la altura Le faltan horas al día Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más soy yo En la tierra Para la hora De morirnos Donde enterrar y dar la muerte Es tu cuidar Lo vivido ¡Qué sorrecito para los enamorados! Bésame así despacito Y alarguemos el destino ¡Y esos amores bonitos! Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Y en la venia bendita El poderoso divino Y en el amor Hay momentos difíciles En donde Se nos rompe el corazón El hombre generalmente Aquí en la capital En la ronda de tragos Y las mujeres Con sus amigas En los karaoke Y nos identificamos Con este tema Y ese correón romántico Pa' esto ¿Quién ¿Quién pierde más? ¡Sí, mujer! A ver, dice ¿Quién pierde más? Ahora que lo nuestro Ha llegado al final Dice ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde más? Si tú por donde vayas Me vas a enseñar Yo iré por un camino Lleno de soledad Voy a llorar Suelte esas lágrimas Todo esto Si me duele Como no Si tú te vas ¿Quién pierde más? Pero antes De marchar Nunca vayas A olvidar Y aunque quedo mal herido ¿Quién pierde más? Y esta parte Si vamos a retomar Dice ¿Quién pierde más? Porque ador de quiera que mis pasos vayan Alguien me ha de consolar Buscaré a alguien Que me quiera y no se bañe Y que no me ha de consolar Y que no me hagas llorar Y también Tú también Juntarás Nuevos amores Que te ofrezca cielo y mar Como yo te prometí Como yo te prometí también ¿Quién pierde más? Y te digo Esta noche ¿Qué? Tú pierdes más Porque te dirán Mil veces Que te quieren Pero como ya Jamás Permíteme decirte Corazón Tú pierdes más Te confieso algo Tú tan solo me pierdes a mi yo Ya lo he perdido todo Cuando se termina un amor Generalmente los hombres perdemos Porque no solemos comprar amores Caramba ¡Éntale! Sí señor Ando escasto ¡Éntale! ¡Tono blanco! Yo no puedo comprar Tus amores Y aunque fuera un hombre rico No bastaba en comprar A las flores Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado No nos fueron Porque el día que No haya plata Vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Para la gente de Villa Florida Vamos a gastar esta parte Dice Yo te quise ¿Y ahora qué? Y ahora solo Porque fuiste Nunca más pensaré Tu querer Y con esta crisis Menos mi amor Tú te vendes Un cariño comprando los buenos Porque el día que No hay dinero Ese amor Se convierte en ajeno Vamos Evelyn Y aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar por amor Unos pesos Que me quiera Que me quiera Pero no Que me compre los besos Dice Yo te quise ¿Y? Porque fuiste Nunca más Pensaré Tu querer Pocas amistades Y a la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora viene solo Y es hipocresía No quiere Lo que tengo Quiere No lo tenga Eso es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y no lo sucupo Y no lo sucupo Ni pa' carcajar Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Soy el jefe de jefe de jefe señor Me respetan Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi periodista Me quiere Y si no Y si no Mi amistad se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren pelear Con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Y decirlo no es por presunción